Para mí es un honor acompañar a un equipo de Plasencia, al más antiguo como es la UPP, la Unión Polideportiva de Plasencia, vinieron a visitarme diciendo, como todos los años, que quieren colaborar con un tema como es este tan importante, que es acabar con la larga, que es la violencia de género. Entonces, Rubén y Raúl se pusieron en marcha, igual que pasó con el día contra el cáncer. Y ahí están las camisas que pondré la equipación este día 22, al que animo que vaya toda la gente que pueda, las mujeres que apoyemos esta causa y los hombres también, para estar en ese día. Un día que, por cierto, será un día muy especial, porque es un día en el que se quiere visibilizar que ninguna mujer tiene derecho ni a ser golpeada ni a sufrir ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, ni de ningún tipo. Y qué más importante que sea, a raíz de un deporte tan arraigado y tan importante como es el fútbol, para visibilizar esto, ¿no? Y ellos que están dando la cara, diciendo que están en contra de esta violencia hacia la mujer. Y así se lo hacen ver también a los más pequeñines de la UPP, con estas camisetas, pues también están dándoles también una lección a todos ellos. Sí, así es. Bueno, nosotros, como bien dices, pues queremos apoyar todas las iniciativas que haya, como puede ser el día contra el avión de género, el día del cáncer de mama, y, bueno, también tendremos el día del niño. Iremos haciendo un programa de actividades que, según vaya transcurriendo la temporada, pues se irán desarrollando. Por ejemplo, en este caso, pues bueno, estamos aquí para presentar el día contra la violencia de género, que creemos que es importante para la educación de los chicos, como tú decías. Es bueno que desde chicos sepan el trato que le tienen que dar a una mujer. Y, bueno, en resumidas cuentas, también tendremos castillos inflables para los niños, tendremos actividades, tendremos también una parrillada, como solemos hacer en algunos partidos que disputamos. Y, bueno, esperemos que sea un día bonito, un día más, un día donde nos acordemos todos que luchamos por una buena causa y, en definitiva, pues apoyar siempre a las organizaciones y a todos los estamentos que sea posible, sobre todo si es para una buena causa como esta. Siempre tendré el apoyo de la concejalía y siempre que tengan actividades como esta pueden contar con la concejalía todas las que ellos quieran. Por supuesto, bueno, también dar las gracias, en este caso, a Plasencia y a ti, Maite, como concejalas de Igualdad, porque siempre, bueno, también estás con nosotros, nos apoyas, vas al estadio, que es importante, era una de las aficionadas que asiste a los partidos, solo de agradecer. Y, bueno, también quiero dar las gracias, sobre todo, a toda la gente que nos apoya en este camino que llevamos recorriendo ya casi dos años y que, bueno, tampoco es fácil a nivel deportivo, no es fácil a nivel económico, pero, bueno, al final lo que te queda son los actos que solemos hacer como este y que supongo seguirán haciéndose. Mira, cuando la gente ve actos de un minuto de silencio en la plaza o ven actos de que se ponen una camiseta contra el vencedor ajeno, la gente a veces dice, eso no, eso no basta. Eso es una de las partes. Claro que no basta solo con eso, pero tiene que dar muy claro que es una de las partes. Se trabaja día a día con todo el equipo que está contra violencia de género para que esto deje de existir en Plasencia, en Plasencia y en demás partes, ¿no? Pero hay un equipo muy bueno de profesionales preparados con el que se van a los colegios, porque es educacional, desde los niños, desde los institutos, para que sepan que la violencia de género hay que acabar con ella. Ahí es donde más se trabaja la sensibilización. Se van también a otros ámbitos de personas, ¿no? También van a los centros de salud, podemos estar con las AMPA, podemos estar con el profesorado, con el CRP, pero se puede estar con distintas. La policía se trabaja a través de ellos, pues también, porque se hacen cursos de defensa femenina, o sea, para que puedan escoltar a las víctimas de violencia de género. Se trabaja en muchos ámbitos, pero también hay que visibilizarlo. También se tiene que saber que es un problema social y que hay que acabar con él. Entonces, es muy importante esos minutos de silencio, que ya van 48, por desgracia, y es muy importante visibilizarlo con estos actos, porque así la gente también tiene conocimiento de que esto es un problema y que existe, y que hay que acabar con ello. Tanto hombres como mujeres, todos juntos, para acabar con ello. No voy a tener palabra para agradecer a la UPP que haga actos como estos, porque son importantes, son muy importantes, tanto trabajar, que también lo hacemos, como visibilizarlo, que también se hace. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Ari. Gracias.